Bien hecho Wendy de Amorcilas, amenazamos a Edgar Adrián Sepúlveda Salazar, que vivía en el bloce 9406. Bien hecho Manuel, lo logramos, amenazamos a Edgar Adrián Sepúlveda Salazar, que vive en el bloce 9406. Además, dice Catalina Volauta, Mala se iba para siempre, y yo no puedo dar más, y ahí lo tiene. Yo tengo contactos con Edgar Adrián Sepúlveda Salazar, y también de Claudio Alejandro González Morales. Bien hecho Wendy de Amorcilas, hemos amenazado a Edgar, Edgar Adrián Sepúlveda Salazar, Bien hecho Wendy de Amorcilas, quédate cerca de mí, no lejos. Cerco.